Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra impresionante y apasionante partida del prodigio argentino Faustino Oro. En esta ocasión os traigo la partida que jugó contra Daniel Narodiski en el Bullet Brawl. Así que sin más dilación ponemos por aquí la interfaz. Vemos a Faustino Oro en esta ocasión con piezas negras. Narodiski salía con peón de rey con E4 y al otro lado del tablero Faustino Oro le respondía. Con una defensa francesa con E6, D4, D5, variante principal y aquí Narodiski emplea caballo de 2. Esto es conocido como la variante Tarras, por supuesto que es una variante muy empleada. Sin embargo la variante principal es con alfil C3 que da lugar a la variante Binagüel. Con alfil B4 clavando al caballito y preguntándole, oye, que me voy a zampar el peón. No vamos a profundizar en esta variante ya que no ocurre. Si no que Narodiski lleva su caballo adedor. Entonces Faustino juega D4 aquí en este momento. D4, deciros que la variante principal en la Tarras es caballo F6. Y entonces la blanca avanza en el peón con E5 atacando al caballito. Caballo D7 y alfil D3 tras C5 atacando ese peóncito, atacando el centro. Las blancas defienden la cadena y estructura de peones con C3. Sin embargo no se juega caballo F6. Sino que aquí Faustino pues captura. Dice, oye, trae para acá D por E4. Me zampo ese caballo por E4, siguió la partida. Esto, bueno, variante, una variante también de la Tarras, bastante empleada. Caballo D7 juega Faustino. La idea es jugar caballo F6 y que no le doblen peoncitos, sino que recapturar con el caballo. Bien, Narodisky sigue con caballo F3 y sigue el plan Faustino con caballo F6, enfrentándolo a caballo. Ahora cambia caballos Narodisky, caballo por F6 y caballo por F6 recapturando, evitando el doblaje de peones. El caballito queda bien posicionado. Narodisky aquí se sale de las variantes más empleadas. Lo que más se ha intentado aquí es alfil D3, que no la jugó Narodisky. Alfil D3 es lo más común en esta posición. Y las negras suelen atacar con C5 el centro, tras D por C alfil por C5 y en roque corto de las blancas. Una posición bastante sólida para ambos, como un 6 peones. Bueno, más o menos pareja de alfiles, una posición equilibrada. Sin embargo, Narodisky no juega de esta manera, sino que juega con G3 para llevar el alfil a la gran diagonal y empezar a salir de los caminos más trillados. Esto se ha empleado menos, aunque también los de la élite lo han empleado en más de una ocasión. Alfil D6, Faustino prepara el enroque. Alfil G2 también las blancas hacen lo propio. Por lo tanto, los dos ponen bajo seguridad a ambos reyes. Entonces, D5 juega Faustino. Ahora sí lleva el peón al centro, se cambian peones D por C y alfil por C5. Las damas quedan mirándose con cara de poco, amigo. Y aquí, pues sencillamente Narodisky no quiere cambiar damas para que las negras no controlen la columna abierta. Tampoco, bueno, pues sencillamente también Faustino lleva la dama a E7 para dejar paso a las torres. De hecho, las torres van a venir a disputar la columna D con torre D1. Ahora aquí, antes de venir a D8, Faustino le abre un poquito de aire al rey con H6. Le da un respiro a su aire, como solemos decir por aquí, aunque algunos no lo entiendan, otros sí sabéis de qué va. Así que caballo E5 juega Narodisky en este momento colocando el caballo lechuguero en el centro del tablero. Bien, de esta manera libera la actividad del alfil, queda mirando a la torre por rayo X. El alfil tiene problemas para desarrollarse. Fijaos que la dama, si juegan alfil D7 en algún momento, la dama ya no defendería el peón de B. Por lo tanto, buena posición para Narodisky. Disputa Faustino la columna abierta, torre D8. Se cambian torres, torre por D8, dama por D8. Y ahora alfil F4. Fijaos que Narodisky ha salido de la apertura muy bien porque tiene todas sus piezas muy bien desarrolladas. Fijaos que alfiles tiene en la posición el caballo muy bien colocado en la casilla E5. La dama también bien colocada. La torre que va a venir al centro a tocar la dama. Y Faustino aquí tiene ciertos problemas porque fijaos que el peón está tocado, no puede desarrollar el alfil. Por lo tanto, la torre no juega. Y aquí, pues, sencillamente Faustino tiene que resolver ciertos problemas de desarrollo. La partida sigue con dama E7. Y, bueno, sencillamente aparta la dama de la columna abierta porque está llegando la torre a D1. Y entonces juega alfil B6. Fijaos que aquí no es posible desarrollar, por ejemplo, alfil D7. Fijaos que las dos piezas de Faustino no juegan. Y no es muy fácil desarrollarlas. No puedes jugar con B6 porque te cruje en la torre. No puedes desarrollar el alfil porque fijaos que ahora vendría alfil por B7. Ya ganando un peón, tocando a la torre. Y aquí las negras están perdiendo en todas las variantes. Por ejemplo, si apartan la torre atacando al alfil, que parece muy lógico para tocar el peón de B, ya viene caballo por D7. Y entonces la torre esa está atacada. Tiene que capturar al alfil, pero caballo por C5. Fijaos como ya las blancas tienen una pieza extra, un alfil. Por lo tanto, muchos problemas aquí para Faustino, que está verdaderamente pasándolo mal en esta partida. Juega con alfil B6, apartando el alfil de variantes tipo las que hemos visto. Y entonces aquí Narodiski lleva su dama B5. Y toca, bueno, está controlando D7 con tres piezas. El alfil que no puede salir. Tiene muchas dificultades Faustino. Y aquí Faustino juega caballo de 5, colocando el caballo en la columna, diciendo a ver si puedo salir de una B. Alfil de 2. Y toca ese caballo con el alfil. Quizá no para zampárselo, porque realmente el alfil del fianchetto vale mucho ese alfil. Pero de momento está tocándolo. Aquí se jugó dama C7, que toca al caballo de Narodiski. Y el peón C parece una buena jugada, muy humana, pero es un error muy, muy grave en este momento jugar dama C7. No deberían de haber hecho eso. Parece que F6 expulsando al caballo es mejor. Es una jugada mejor. ¿Por qué? Porque la jugada que hace Faustino es perdedora. Y aquí necesita un milagro Faustino para sobrevivir. Fijaos que está tocando al caballo y está tocando al peón, pero pierde de seguida. Aquí la jugada ganadora es... Os invito a parar el vídeo e intentar pensar dónde está el bombazo de Narodiski. Pues el bombazo está en la casilla. E8. Bombazo a la vista. Ganando la partida. Milagro para Faustino. Bueno, Narodiski no ve la bomba y juega caballo C4 y la bomba se queda ahí. ¿Por qué? Porque realmente Narodiski no ha visto la continuación ganadora. Ha perdido la oportunidad de oro. Un milagro ha salvado a Faustino. Fijaos que dama E8 era un bombazo atacando al rey y ganando automáticamente la partida en todas las variantes. Vamos a ver una variante para que veáis el peligro de la posición. Por ejemplo, rey H7, alfil E4, jaque. Entonces ya está entrando el alfil, está entrando la dama y el caballo en F7 y aquí no puede jugar... Bueno, aquí pierden todas. F5 es lo mejor, pero vamos a ver la espectacular jugada G6. Espectacularmente buena para Blanca. En este momento Faustino perdería alfil por G6, F por G6, dama por G6, jaque, rey H8, alfil C3, se amenaza descubierto con jaque doble y mate. Brutal, hagan lo que hagas. Por ejemplo, A5, caballo F7, mate. Jaque, jaque y el rey no puede ir a ningún lado. Jaque, mate. Entonces, dama E8 era una jugada espectacularmente ganadora. Narodisky no la ve y se produce el milagro para Faustino que se salva y entonces juega alfil D7 diciendo ahora te voy a ganar tiempo sobre la dama y voy a activar ya mis piezas y ahora vas a tener problemas. Así que espabila te Narodisky, Narodisky lleva a la dama a B3 y ahora alfil C6 ya enfrentando ese alfil por la gran diagonal. Diciéndole al otro alfil, oye, parece que ya no sirves para nada, ni para pienso aquí. Entonces juega caballo por B6, Narodisky es verdad que gana la pareja de alfiles, pero no va a tardar en entregar la suya porque el alfil de C6 también mira al blanco. Tras caballo por B6 para no doblar peones, Narodisky juega alfil F4 que toca a la dama. Y tras dama C8, fijaos que eso alfile ahora ya hay que cambiarlo. Alfil por C6 y dama por C6. Y parece que Faustino ha resuelto todo su problema, todo su problema de desarrollo. Narodisky no ha visto la mejor continuación y aquí juega con C3 y ahora caballo D5 atacando al alfil que se va a E5. Entonces B6 juega aquí Faustino y la blanca juega torre D4. Y aquí ya la posición está muy igualada, por lo tanto Faustino empieza a hacer de la suya y juega caballo E7. Tras dama D1 parece que blanca, bueno, están ganando aquí, han doblado las torres. Bueno, las piezas mayores tienen una muy buena posición, quieren entrar quizás en séptima con la torre ya creando dificultades. Sin embargo, no es tan fácil la posición. Y aquí Faustino juega caballo F5 que toca la torre y según las máquinas no es lo mejor, pero por lo menos está activando ese caballo muy fuertemente. Está tocando a la torre, está controlando también la casilla D6 que no entre la torre para atacar a la dama. Y aquí regresan con torre D3. Entonces le mete dama E4 tocando al alfil y en este momento había que quitar el alfil. Las blancas tenían que jugar alfil C7. Era la mejor jugada para blanca apartando ese alfil de la amenaza. ¿Sabéis qué hace Narodisky? Pues sabiendo que la dama puede estar sobrecargada, diciendo, oye, cómete el alfil. Y le juega dama F3. ¿Por qué? Porque con dama F3 el alfil queda defendido indirectamente. Dama F3. Pero resulta que es mala jugadita. Como digo, es muy mala jugada. Era mejor alfil C7. Ahora aquí Faustino no se puede comer al alfil porque si come el alfil esto sería un gravísimo error. Porque la torre se queda en el aire, dama por A8 y son las blancas las que están, bueno, que tienen calidad. Se van a comer otro peón y están dando jaque en algún momento. Bueno, ya están perdidas las negras. Entonces dama por E5 no la hace aquí Narodisky sino que se zampa, perdón, Faustino sino que se zampa la dama. Dice, oye, dama por F3 y tras torre por F3 ahora torre D8. Y de repente Fausti es el que controla la columna abierta. Dice, oye, mando yo en la posición que te has creído, Narodisky. Estoy mandando yo, cuidado que te estoy dando un jaque, que te estoy entrando en segunda, te estoy barriendo todos los peones y estás en un problema. Y aquí Narodisky hace una jugada. Ya Narodisky está peor, pero es que con la jugada que viene es malísima. Y juega G4, error brutal que Faustino castiga muy rápidamente. Un error de libro. Os invito a parar el vídeo e intentar pensar por qué es un error. Es bastante fácil de ver. El caballo está atacado. Sin embargo, Faustino con la siguiente jugada hace que Narodisky se ponga de rodilla y abandone. ¿Por qué? Porque juega caballo H4. Tocando a la torre en este momento se rinde Narodisky. ¿Por qué? Porque evidentemente, si aparta la torre, por ejemplo, tocando al caballo, te dan jaque mate porque con torre de uno el caballo ya impide que el rey salga. Por lo tanto, no puede mover la torre. Y ante cualquier jugada, por ejemplo, H3 dándole un respiro a su aire, todas pierden. Pero H3 dice, oye, me salvo del mate, ¿no? El mate que está viniendo con torre de uno para rey G3. Pero fijaos qué pasa, que pierde hasta la camiseta. Faustino se lo come todo. Por eso Narodisky se había rendido. Tras torre de uno jaque, rey H2, caballo por F3, jaque doble. Y me voy a comer también el alfil, rey G3, caballo por E5. Vaya paliza que le ha metido Faustino a Narodisky. Una muy buena partida. Una partida del prodigio argentino, del chavalito tan solo 10 años. Así que hay que apoyarlo. Una partida muy bonita. Que, bueno, sí es verdad, Faustino ahí se salvó de milagro un poquito. Pero también el factor tiempo es determinante en este tipo de partidas. Una partida que, como os digo, espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así, dale me gusta como si no hubiera un mañana. Suscríbete como si no hubiera un mañana. Y en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que te registres y puedas jugar al ajedrez. También te dejo mis redes sociales. Y también por aquí os dejo un par de partidas que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!